Esta es la historia de Marta, Adrián y Sofía, una familia como muchas otras. Adrián, técnico funerario, desea amar y ser amado. Marta, limpiadora, desea ser rica y famosa. Y Sofía, la hija de ambos, telosa, desea vengarse y ser independiente y en su camino descubre a Carmen. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com